Los tres equipos son buenos equipos. Creo que ninguno merece estar abajo, pero al final uno siempre juega mejor que el otro. Tuvimos mejores resultados al final que los demás equipos. No creo que sea por mérito, sino por desempeño al final. Creo que es una situación en la que nadie quiere estar. Creo que cuando empieza cada split, lo que menos pensas es estar en esa situación. Sobre todo con este grupo siento que no sé si es lo que nos merecemos. Es como triste estar en esa situación, la verdad, con este grupo. Yo sinceramente creo que estoy entre los mejores top laners, pero he tenido partidas malas, sí. He cometido muchos errores. No siento que esté en un nivel bajo y creo que si entramos a playoff, ahí realmente voy a demostrar que soy mucho mejor. Si no pasamos el sábado, no llegamos a playoff. Entonces creo que Furious. Es como nuestra final. Si pasamos eso, pues on aice. Será como nuestro mundial. Creo que todos estamos en la misma página, con la misma mentalidad, pero hay que seguir con la cabeza en alto y buscar salvar la relegación, la verdad.